En el rol, les pido que me lo hagan a saber para poder corregir. Acta número 21. En La Plata, Delegación Primera, Partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a dos días del mes de febrero del año 2017, ante mí, por tribunado, creo, oficial público, comparece Francesco María Simón Util, también el nombre es Francesco. Sí, Francesco. Nacionalidad argentina, Nacido de La Plata, Provincia de Buenos Aires, mayor de edad, con documento nacional de identidad número 34.462.414, gestor, con domicilio en la calle 2, número 1315, de la ciudad de La Plata, estado civil soltero, hijo de Marcelo Simón Util, de nacionalidad argentina, y Diana Carina Colagreco, de nacionalidad argentina, y Rocío Belén, de Jesús Ortega Basal, de nacionalidad chilena, nacida en Santiago de Chile, República de Chile, mayor de edad, con documento nacional de identidad número 94.640.236, estudiante, con domicilio en la calle 2, número 1315, de la ciudad de La Plata, estado civil soltero, hija de Alberto Jesús Ortega Roqueo, de nacionalidad chilena, y de Delia de Rosario Basal Abarca, de nacionalidad chilena. Más de dos, estilos de este acto, Margarita Noemí Moquilmer, mayor de edad, con documento nacional de identidad número 16.100.527, de nacionalidad argentina, con domicilio en la calle 30, número 1314, de la ciudad de La Plata. Y Javier Alejandro Mota, de mayor de edad, con documento nacional de identidad número 35.948.304, de nacionalidad argentina, con domicilio en la calle 2, número 2385, de la ciudad de La Plata. Existen composiciones matrimoniales, no, optan por el régimen de separación de bienes, no. Ley del acta, si se ponen de pie, les tomo el consentimiento matrimonial. Los testigos, si lo desean, lo pueden acompañar. Gracias. 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 Gracias.